Jemmy Buton era un muchacho de la etnia Jagan, habitante de las costas del hoy llamado Canal de Beagle. Fitz Royce, explorador inglés, lo secuestró junto a otros aborígenes y lo llevó a Londres, donde permaneciera un poco más de un año. Al cabo de ese tiempo, y junto a Charles Darwin, finalmente lo regresó a su lugar de origen. En Inglaterra no había marino ni explorador que ocultara su fascinación por un mundo helado a casi 14.000 kilómetros de Londres, al que llamaban la Tierra del Fuego. Nombre que le dio Carlos I de España, cambiando el nombre original, Tierra de Humos, que le endilgó un navegante. Era el siglo XIX, el de las grandes exploraciones y descubrimientos, asombrado por la cantidad de hogueras que resplandecían en la costa. Mucho más tarde, se sabría que no solo servían para mitigar el frío casi perpetuo, también como sistema de comunicación entre las tribus. Cerca de la Navidad de 1832, el Bergantil Beagle y sus diez cañones navegan por fin hacia ese mundo. Lo comanda el capitán Robert Fitz Roy, que en materia religiosa es de una rigidez tan grande como su misión. La única palabra, la Biblia, la misión, trazar un mapa completo y perfecto de cada rincón de ese enigma, la Tierra del Fuego, un planeta en sí mismo. Viaja también un naturalista, Charles Darwin, al que, como Fitz Royce, solo le interesa colmar sus baúles con cuanta especie desconocida, desde una planta hasta un caracol, desde un pájaro o animal nunca antes visto. Pasión que lo impulsó a publicar su libro, El origen de las especies, que no solo sería célebre, sino que desataría una tormenta tan violenta como eterna entre aquellos que creían que el hombre, la mujer y todo lo creado era obra de Dios, y los evolucionistas que prescindían de aquel y siguiendo a Darwin, se ataban al precepto del hombre desciende del mono y solo sobreviven las especies más fuertes sobre las más débiles. Es decir, el dios de Darwin era la naturaleza. Pero lo más curioso entre la tripulación son York Minster, Fuegia Basket y Jemmy Buton, tres aborígenes que Fitz Royce capturó en un viaje anterior, los llevó a Londres y ahora los devolvería a su tribu, pero no por piedad. Fanático de sus creencias, los secuestró como rareza zoológica y decidió que los educaría al modo inglés y los convertiría al cristianismo, una crueldad sin límites. York y Fuegia se negaron, pero Jemmy Buton, alegre y de risa fácil, se entregó al experimentar sin chistar. Fitz Royce lo vistió desde el bombín a los zapatos y sus inequívocas facciones de aborigen y la moda inglesa lo transformaron en un personaje grotesco. Pero Fitz Royce no se apiadó, le pagó los estudios, Jemmy llegó a hablar un inglés muy elemental y lo acercó al cristianismo con ayuda del misionero Richard Matthews, que poco o nada logró acercarlo a la cruz. Además, su secuestrador se pavonó hasta el punto de presentarlo en su ciudad desde el punto más alto, el rey Guillermo IV y la reina de Laida, que no entendieron bien de qué se trataba aquello. Y ahora, el Beagle lleva a los tres fueguinos a su mundo salvaje, pero real. La intención de Fitz Royce es dejarlo cerca del estrecho de Murray, donde fueron atrapados. En cuanto a Darwin y su infinita colección de especies, tampoco sintió pena por ellos. Los fueguinos que vivían desnudos, desafiaban al frío glacial, untando sus cuerpos con grasa de foca y algunos los pintaban con extraños diseños, parte de su lenguaje. Dijo, según testigos abordó, que nunca vi seres más abyectos y miserables. Cuesta creer que sean seres humanos y habiten en este mundo. El Beagle finalmente atraca en una encenada llamada Bulaya, a donde llegan guiado por Jemmy, que se encontró con su madre y sus seis hermanos, que lo conocían por su nombre original, Orundélico. Fitz Royce siguió explorando una parte del canal de Beagle y nueve días más tarde retornó a Bulaya, el pequeño paraíso de Jemmy, y prometió buscarlo en su próximo viaje. Pero ese reencuentro fue casi trágico. York y Fuegia, ya pareja, robaron la ropa y las botas inglesas de Jemmy, que él conservaba como un tesoro, y según Fitz Royce en su diario, en lugar del muchacho que dejamos, encontramos a un salvaje flaco, huraño, con los pelos revueltos y sin más ropa que un pedazo de tela en la cintura. Comió en el barco con su verdugo, pero no quiso volver a Inglaterra. Se quedó en su islote, en esa eternidad, en esa soledad, y el triste recuerdo del momento en que un espejo de Londres le devolvió una imagen imposible, vestido como un caballero, pero sin saber que era la presa de un cazador que lo atrapó a muy bajo precio. Un brilloso botón de nácar, de ahí el apellido de Jemmy Buton, que como los de York y Fuegia, fueron inventados por Fitz Royce para pasearlos en sociedad, una sociedad que los miraba como a monos de circo. Finalmente, a los 49 años, su último refugio se llama Ollisla Buton, pero nadie pregunta por qué. Aquí la historia. Y dime, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? No olvides dejármela saber acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.